Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a conversar con Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, quien se encuentra en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Adriana, bienvenida. Gracias, Pedro. Mucho gusto estar en tu programa y, bueno, saludos a todos y todas las personas que están conectadas. Ya, cuéntanos qué haces ahí. No estás de turismo. No, no estoy de turismo. Estoy en un evento que es organizado por la Unión Europea. Este es un segundo encuentro. Hicimos uno el 20 pre-pandemia en Costa Rica y, bueno, tuvimos un millón de planes, pero pues todos se frustraron porque al mes vino la pandemia. Un poco con esta intención de acercar esta relación biregional entre Europa, América Latina, y hablar sobre periodismo y comparar la situación de la libertad de expresión en ambos espacios, en ambos lugares, qué cosas similares, qué cosas distintas, qué iniciativas se podrían generar para poder, digamos, proteger lo que defendemos desde el IPIS y lo que defiende acá todas las personas que están, que es el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Y he venido porque IPIS pertenece a una red que se llama Voces del Sur. Somos 16 organizaciones de 16 países que hacemos un monitoreo estandarizado con 13 indicadores comunes para poder medir el estado de la libertad de prensa, pero con un enfoque específico que es darle seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16-10-1 y 16-10-2, que son sobre libertad de expresión y sobre acceso a la información pública. Entonces he venido un poco a presentar estos informes sombra porque Naciones Unidas recibe información formal de los estados, pero muchas veces los estados no informan sobre estas situaciones como realmente es, ¿no? En el caso, digamos, Perú es un caso importante, pero por ejemplo, pongo el ejemplo de Venezuela, o sea, el gobierno de Venezuela no va a dar la información real de lo que está sucediendo con la prensa, con los periodistas, y pues estos informes sombra sirven de insumos a Naciones Unidas para decir, ok, nosotros estamos midiendo esto, estamos yendo hacia esta meta en los ODS, pues vamos a ver qué nos dicen los estados, qué nos dice la sociedad civil, y comparar cómo es la situación. Nosotros tenemos una metodología bastante detallada de cómo monitoreamos con estos indicadores. Un informe sombra es un informe independiente que no tiene nada que ver con lo que hace el estado de el país X. Así es, exactamente, ¿no? Y sirve como insumo porque hay mucha información que muchos de los estados no dan por cuestión de autoritarismo, digamos, o tratar de ocultar la información, o por cuestión de vagos y que no quieren, no tienen la información. A mí me parece que en el Perú, por ejemplo, pasa en el tema de acceso a la información pública. La PCM tiene una oficina que debería estar monitoreando cómo está respondiendo el estado las solicitudes de acceso, y la verdad que te puedo decir que son informes bastante, pues, digamos, superficiales, por decirlo menos, ¿no? Así que nada, eso sí me parece interesante, que podamos hacer un aporte para que realmente, pues, no quede así en la foto, que es el ODS, y llegamos a la meta, porque, pues, lamentablemente pienso que estamos bien lejos de la meta, y cada vez peor en América Latina. De hecho, somos ahorita en la región. Claro, en el evento ahorita hemos tenido un panel en donde está el representante de Reporteros sin Fronteras Mundial, y coincide con el informe del IPIS de Voces del Sur, perdón, que ahorita somos la región más peligrosa para ejercer el periodismo. ¡Guau! Bueno, México por delante, me imagino. Y Nicaragua, y Cuba. Nicaragua, Nicaragua. Y Honduras, El Salvador, este, sí, o sea, Venezuela, que claro, ya la gente se cansa de hablar de Venezuela porque, pues, estamos arrastrando esta situación, pero la verdad que los periodistas, este, en Venezuela la pasan muy mal, y, y digamos que el Perú, que era, pues, un país más parecido, digamos, a Chile, Costa Rica, Uruguay, en los últimos años ha, ha, ha bajado en esa escala, y ahora estamos, pues, en una situación bastante más complicada. Más o menos, ¿cómo es el ranking, Adriana? O sea, ¿cuál es el peor país para hacer periodismo en estos momentos o donde hay más riesgo, o donde te pueden matar o perseguir implacablemente? México y Cuba. México y Cuba. Esos son los, los que encabezan esta lista de países enemigos de, de, de los periodistas. Y más cerca, y cerquita nomás, ahora en Nicaragua, hay ciento, mira, en un año y medio han tenido que exiliarse ciento setenta y ocho periodistas. Qué fuerte. Que han tenido que salir porque terminarían presos. Y no te estoy hablando de delitos de prensa. Estoy hablando de delitos de lavado de dinero, de crimen organizado. Es decir, el, el régimen está enjuiciando periodistas por cualquier delito, sobre todo estos delitos que tienen, eh, bastantes años de, de pena, pero sobre todo de que nos ata las manos a los, a los, a las organizaciones que tenemos programas de protección y de defensa de periodistas porque nosotros estamos especializados en el litigio en libertad de expresión. Pero cuando tienes a un periodista, caso pago la hogaz, sobre lavado de dinero, ¿cómo defiendes? Claro. O sea, se, se, ¿no? O sea, yo creo que los regímenes, los regímenes se han dado cuenta que es mejor estos, demandarlos por estos delitos. Toda la familia de Chamorro en Nicaragua, bueno, Octavio Enríquez, de la prensa de Nicaragua, en fin, con estos, con estas penas muy altas. Entonces, son periodistas que han tenido que salir al exilio, sobre todo a Costa Rica, que es un país bastante más caro que Nicaragua. Te estoy hablando de periodistas, no solamente, digamos, del estatus de Chamorro, sino también periodistas que, digamos, serían un equivalente a, qué sé yo, ya que es conocido ahora el Yubomir Fernández, por ejemplo, ¿no? Sobre el tíbalo después. Claro, o sea, son periodistas que trabajan, digamos, que tienen un montón de trabajo, que son freelance, y que no pueden mantenerse en un país como Costa Rica. Y además Costa Rica es un país pequeño también, entonces no tiene esa capacidad. Es una crisis muy compleja. Y ahora, lo último que ha pasado con estos 98 nicaragüenses que han perdido su estatus de nicaragüense, ¿no? Los han expatriado, en ese grupo también hay bastantes periodistas que han perdido todo, ¿no? Y bueno, y yo con Dabeli... Sí, que ha aceptado la nacionalidad chilena. Exactamente, ¿no? Entonces sí es una situación, bueno, Honduras, por ejemplo, es un país también que está perseguido por el régimen. Hay algo que funciona muy bien en América Latina y tiene que ver con el discurso estigmatizante de los presidentes, de los funcionarios públicos importantes. Lo hemos visto, digamos, bastante cerca en el Perú con Aníbal Torres podría haber sido, ¿no? Pero esto es algo que funciona. Funciona, que se difame a la prensa, que se diga... Adiós, disculpe. Tranquila, tranquila, tranquila. Y nada, entonces, eso está funcionando muy bien. Yo en el Perú lo vi, digo, Aníbal Torres, pero se veía hace bastante tiempo atrás de los presidentes regionales, ¿no? Caso Oscurisma me parece que es un caso emblemático de cómo difama a la prensa y cómo difama a los periodistas. Hay una periodista que se llama Rosario Romaní que perdió su medio, perdió la licencia, tiene 10 juicios, le quitaron la publicidad oficial, tenían publicidad privada. Y Oscurisma les dijo a los privados que si daban publicidad a ellas, perdían contratos con el gobierno regional. Entonces, una asfixia financiera y un acoso judicial insoportable, ¿no? Sí, antes de entrar al Perú, Adriana, cuéntame un poquito más de cómo están el resto de países en la región en materia de libertad de prensa y de expresión, ¿no? Tú me dices que los peores son México y Nicaragua. ¿Cuáles son los países ideales para hacer periodismo sin este tipo de atosigamientos, de persecuciones y cacerías? Mira, en América Latina yo creo que en este momento no hay un país que sea completamente pleno para ejercer la libertad de expresión. Me parece que, digamos, lo mejor podría ser Uruguay, pero tienen un presidente que está utilizando el discurso estigmatizante que no, un gobierno que no responde al derecho de acceso a la información pública, o sea, no es... ¿Ese presidente ahora? Este, se llama... Ya no es la calle. No, perdón, era la calle. Ahora... Ya no es. Entonces, pero sí, o sea, un presidente que... A ver, te digo, el 3 de mayo del 22 hubo la gran reunión por el Día Mundial de la Libertad de Prensa con Unesco en Uruguay, en Punta del Este, y fue el presidente a inaugurar el evento y cuando él hablaba sobre la libertad de expresión y todo, tú tenías alrededor a los periodistas uruguayos que decían, ¿de qué está hablando este tipo? Si esto no es el paraíso, ¿no? Pero sí, digamos, Chile, Uruguay, salvo, por ejemplo, Chile en cuestión de violencia contra periodistas en protesta social. Sí hubo. Hubo más o menos como los otros países. Pero yo creo que en general la región está muy mal. Ahora el representante de Reporteros y Fronteras decía que en el ranking que va a salir ahorita había países como Portugal, Trinidad y Tobago y Dinamarca que estaban subiendo en el índice. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ya, ok. No empeorando, no bajando. Y había una persona de Trinidad y Tobago que dice, bueno, es que me parece cómo es que miden ese índice. Bueno, en realidad lo que pasa es que los otros han empeorado peor. Esa es un poco la lógica del ranking, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? La situación en realidad no está bien para América Latina. Mira, te digo una cifra así que a mí me parece terrible. En el año 2022 han asesinado a 39 periodistas en América Latina. ¡Guau! La mayoría en México. La mayoría en México. Pero miren lo que está pasando ahorita en Ecuador. Hasta ahorita, a lo que va de la fecha, en Ecuador hay cuatro periodistas asesinados. ¿Cuándo íbamos a imaginar que Ecuador iba a tener esto? El crimen organizado. ¿No? Y la corrupción, por supuesto, ¿no? Entonces, sí hay como... Es paradójico porque mientras te estoy contando esta situación que ha cerrado con... Nosotros en el 21, en 16 países de América Latina, hemos monitoreado más de 5.000 agresiones a periodistas. ¡Guau! Y solamente estamos hablando de 13 categorías comunes. O sea, no cosas locales de los países, ¿no? Algo interesante que hemos estado empezando a monitorear hace dos años, por eso hemos agregado una nueva categoría, es la violencia de género, porque sí hay violencia específica contra mujeres, contra personas no binarias, contra personas LGTBQ+, por su condición, ¿sí? En el tema de las mujeres es lo más común, digamos, es fijarse en el cuerpo, gorda, sucia, negra, fea, mala madre, mala esposa, y en el caso ya del otro ya te puedes imaginar anormales, ¿no? ¿Quién le va a creer a un anormal que no tiene una relación normal como manda Dios y etcétera? Porque además hay mucho de religión también en esto. Ahora, ¿y en Europa? Bueno, acá los europeos se quejan, pues, pero ya cuando tú ves el otro lado, hasta ellos mismos les da un poco de roche referirse. ¿Sabes qué hay? Lo dijeron ahora y no me lo había imaginado, es que hay poca solidaridad entre los periodistas mismos, ¿sí? Entonces hay mucha fricción, hay polarización, hay periodistas que están, hay no medios, porque los medios son, pues, acá en Suecia, incluso los mismos periodistas que trabajan en un periódico, por ejemplo, no tienen derecho a tener columna de opinión, que a mí me parece un poco extremo la medida, ¿no? Pero es para no, que no se mezcle, digamos, tu opinión con cuando tú informas, aunque, bueno, es un poco, a mí me parece que es discutible el tema, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Es para prevenir, lo mismo Francia, acá en Suecia, en Suiza también. Hay problemas de crisis económica y precariedad de la labor periodística, eso es lo que he escuchado ahora, un poco de lo que ha hablado la gente de Europa, luego hay también crisis de los medios, con lo cual hay mucho, han votado a muchos periodistas de sus trabajos, este, pero por un tema, por un tema de, de sostenibilidad económica. Así es, es una cuestión más gremial, digamos, una cuestión más de derechos laborales. Y de mercado. Y de mercado, exactamente, no de, no de, no tanto de libertad de expresión, de censura, ¿no? Claro. Pero también hay, por ejemplo, decía un español, que yo no sabía, es que como que él sentía que los medios en España eran ya que, que como que funcionaban como robóticamente, entonces ya casi que el gobierno pasaba la nota de prensa y ellos ni siquiera la volteaban, ¿no? Entonces que había como una información cero, cero cuestionable y también esto que me pareció lo más importante, ¿no? Que no haya este, esto que hay, sí hay solidaridad. En América Latina yo sí siento que los periodistas somos solidarios entre nosotros, ¿no? Este, o por lo menos. Pero los problemas son diferentes también, ¿no? Así es. O sea, en América Latina se utilizan los poderes institucionales, desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial, desde el Congreso para acogotar y poner contra las cuerdas a los periodistas, ¿no? Algo que tú no ves en Europa así nomás. En Europa lo que tú ves son polarizaciones y esta cosa entre la extrema derecha y la extrema izquierda que se dice en San Bacanuta, pero veíamos que es el ejercicio de toda la vida, solamente que ahora con más connotaciones cargadas de ultraconservadurismo, ¿no? Que no se veía antes. Sí, y de hecho una ciudadanía así de polarizada, entonces este medio no me gusta y entonces no lo difamo, digo que es mentiroso, también tienen temas serios de desinformación, eso sí también es. Eso quiere decir la cosa de los fake news. Mucho, mucho el tema, igual, cadenas de WhatsApp, medios inventados, sobre todo en situaciones de procesos electorales, con pandemia, con pandemia también mucha desinformación, pero pues hay iniciativas también interesantísimas, en España hay un medio que se llama maldita.es, que además es muy interesante. me gusta el nombre. Es buenísimo, pero además se llama así, se llama maldita.es, pero tienen secciones y periodistas especializados en secciones, entonces, por ejemplo, maldita salud, son los dedicados a la salud, maldita ciencia, los que hacen periodismo científico, maldita, maldito bulo, esos son los que se encargan de cazar desinformación, y eso me parece que es bien interesante porque además es como que el propio medio hace que sus periodistas se capaciten en específicos temas, ¿no? Y eso empezó con pandemia, porque el periodismo científico era antes algo muy marciano, que lo hacían pocas personas, pocos periodistas, y de pronto se volvió una necesidad, ¿no? Que todos los periodistas podamos tener algo de conocimiento científico para poder informar, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo que me parece interesante, el de maldito bulo. Pero ponte tú que estás hablando ahora de España, yo leí hace ya un buen rato que en la última Navidad en España hay una revista que se llamaba Mongolia, de humor, humor corrosivo, humor desaforadamente irreverente, ¿no? Este, y con una vena anticlerical muy fuerte, y publicó una portada que se burlaba de un nacimiento católico, ¿no? Donde, este, Jesús aparecía representado por el emoticón este, el de la caquita, ¿no? Un aura. Este, bueno, y en España existe hasta el día de hoy, desde la época de Franco hasta ahora, el delito de blasfemia. ¿Tú sabías eso o no? No, no lo sabía. Bueno, a Javier Crae, el ex compañero de Sabina en sus primeros grupos musicales, estuvo, estuvo como tres, cuatro años yendo a juzgados, un proceso larguísimo por una nota en la que estaban cocinando a un Cristo, ¿no? Que al tercer día, digamos, lo sacaban del horno y salía, pues, increíble, pero, este, además, un video que ni siquiera había hecho él, luego, le cayeron encima a otro chico que había puesto su cara en la, en la, en un, como si fuese el rostro de Jesús, también lo, lo, lo procesaron, algo que, por ejemplo, Tuvino, en algún momento, tuvo la iniciativa de introducirlo en la legislación peruana y por suerte lo pasó, ¿no? Pero, ojo, que eso es solamente con la religión católica, porque tú puedes hablar sobre Alá, lo que te venga en gana, este, Resoló blasfemia con los católicos, con los católicos, con el dios católico, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, el caso Chavir, también es, bueno, también, muy, muy emblemático, ¿no? Pero bueno, en Francia no hay ese delito, simplemente que no hay. No, claro, claro, no, Francia es el país más, más laico que hay, este, en el planeta. Ahora, viniendo a nuestra realidad peruana, la sociedad interamericana de prensa ha calificado de retroceso peligroso para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital, un proyecto que aumenta las condenas por los delitos de difamación y calumnia cometidos en medios de comunicación y en redes sociales. Michael Greenspon, que es el presidente de la CIP, ha dicho, lamentamos que Perú siga buscando caminos contrarios a la tendencia internacional y la jurisprudencia interamericana de descriminalizar los delitos de difamación, porque ahora lo que están proponiendo es cárcel, cárcel efectiva, ¿no? Porque una cosa era tus tres años que al final dependía arbitrariamente del juez que nunca te mandaba a la cárcel, pero cuando te ponen cinco años, cinco años es cárcel efectiva, por lo menos te comes un año adentro. Terrible. Sus presiones. No, terrible. Nosotros inmediatamente también salimos a condenar desde el IPIS y no solamente nosotros, el Consejo de la Prensa, la ANP, o sea, yo creo que es un despropósito por decirlo menos esta iniciativa y esperemos que no pase, ¿no? Pero yo, mira, tengo la impresión de que esto tiene que ver mucho con el tema de redes sociales, ¿no? Es como que tienen los funcionarios públicos, los congresistas, los, ¿no? En general tienen mucho temor de lo que se diga de ellos no difamatorio. Mira, te digo un ejemplo que me parece como bien claro. Cuando el Congreso, Maritarme en Alba, ¿recuerdas que no abrían el espacio del punto parlamentario para que entre la prensa? Se muere un huevo. Llegamos a entrar y a hablar con ella, ¿no? Entonces entramos los gremios, los tres gremios más importantes que defienden la libertad de prensa en el Perú, y estaba ella y estaba Valdemar Cerrón, o sea, digamos que estaban los dos, ¿no? Los dos polos o los dos extremos y los dos dijeron ¿para qué quieren entrar? Para sacarnos durmiendo, para sacarnos cosas malas de nosotros. Entonces, a mí me pareció revelador eso porque el congresista lo que no tiene que hacer es dormir cuando está trabajando porque entonces si no yo le voy a tomar una foto. Si usted señor no duerme o no ve pornografía mientras está legislando o no se va de viaje con, ahora he visto que ha sido el cumpleaños de Bazán, creo, y se han ido todos con la plata de nosotros, ¿no? Entonces, claro, cuando los congresistas Maricarmen Alba entre ellas. Entre ellas, exactamente, porque además ella dice que por qué tiene que rendir los pasajes, ¿no? Si eso es lo que le dan cuatro al mes y ella va a un día. Como viaje de representación. Pero, si tú te das cuenta, Pedro, es como como que como dice mi padre, se le ve el fustán a los congresistas porque lo que están diciendo es no queremos que la prensa fiscalice la función pública porque no queremos que nadie nos fiscalice, queremos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una ley para eso, ¿no? Para meter preso a un periodista por informar y fiscalizar el halago. Es algo que conversamos ahora justamente en esta reunión. Yo creo que el concepto, el concepto principal de lo que es la labor periodística está mal entendido porque el discurso de los políticos, de los congresistas en nuestro país es ¿por qué están haciendo esto? Si debemos ir todos juntos para construir un país y ustedes están boicoteando al informar. Pero ahorita que acabas de mencionar a tu viejo, al gran Rafa León, me has hecho vocar que esto no es de ahorita, pues, ¿no? Porque Rafa es protagonista de uno de los procesos más surrealistas y lisérgicos que yo recuerdo en el país, ¿no? a él procesaron a una caricatura a Lorena a Lorena a Lorena Tudela un invento literario de ficción de Rafa León y terminó, digamos, en un proceso judicial por algo que había dicho este Lorena el Perú es alucinante en estas cosas es alucinante el juez decía ¿pero qué hace este señor acá? ¿dónde está Lorena? ¿dónde está Lorena? y Morea era el el abogado de mi papá y estaba mi padre Morea y el juez decía señor ¿usted qué hacen acá? yo quiero estar ¿dónde está Lorena? ¿y eso ha sido hace cuando Adriana? hace pucha ya veinte años más o menos veinte años es cierto fácil mira te doy un ejemplo interesante también porque yo creo Pedro que además de defender bueno los premios estamos para eso los periodistas pero yo pienso que debería haber también una concientización y una capacitación en los jueces por ejemplo en los jueces en los fiscales para que se pueda entender lo que es realmente el derecho a la libertad de expresión pero eso no lo ha hecho antes ya o sea hicimos un proyecto bonito con UNESCO pero digamos y que se iban a provincias digamos hacer capacitación pero como que no funcionó mucho no pues no porque hay mucho prejuicio conservadurismo hay corrupción también así es es que es así o sea a mí me parece que si hay plata si hay plata y el juez es feble a la corrupción tu capacitación tu capacitación tu taller tu inversión en llevar a profesionales para que les hagan tener esta gente cae un saco roto totalmente así es en sí mira el caso ejemplar de eso César Álvarez la bestia él tenía la centralita que tenía como la caja 2 de Odebrecht él pagaba se compró toda la prensa menos a 8 periodistas a esos 8 los injusió y en un mismo juzgado de Chimbote y las sentencias eran exactamente iguales solo cambiaba el nombre del periodista y la fecha hasta hoy están empapelados Pedro desde el 14 es increíble porque son periodistas además el desgaste de tiempo de plata de abogados que te engañan me vas a contar me vas a contar a mí exactamente exactamente exacto una vez me acordé el trato del chapo Guzmán que te puedo decir nos encontramos te acuerdas una vez en un aeropuerto tú estabas en el aeropuerto Jorge y me acuerdo que me contaste muy ofuscado no sé qué hacer o sea ya no sé de dónde sacar más dinero para poder seguir defendiéndome y realmente con una ansiedad y con una angustia totalmente pues honesta y preocupada y bueno mira hay un caso de un juez en Pucalpa que metió preso a Paul Garay a un periodista que opina que hizo un comentario que a mí me parece que es digamos de mal gusto porque le dijo al presidente de la corte de coronel Portillo le dijo enano erótico tal vez si le hubiera dicho gigante erótico no se hubiera molestado el señor pero seguro le hubiera dicho hasta gracias y lo metió preso lo metió preso lo metió preso y sabes cuál era el argumento del juez era para que aprenda y para que aprendan los periodistas justamente lo que nosotros es al revés ¿no? o sea sienta un pésimo presidente que lo metan preso por una opinión si yo estoy diciendo es el uso abusivo y arbitrario del poder absolutamente o sea el hallazgo que hubo acá en mi casa para llevarse esta computadora que está encadenada ¿no? en mi cuarto por eso que siempre sale se tiene la cama todo el mundo me critica pero yo no puedo mover la computadora porque está encadenada a la ventana este fue un uso abusivo desproporcionado y amedrentador ¿no? eso te iba a decir eso te iba a decir mira lo que le está pasando a este periodista por haberse metido con nosotros ojo sí, sí sí, claro es perfecto para que te asustes para que te autocensures para que digas mejor no hablo de esto porque voy a terminar no solamente afectado en tu libertad de expresión sino en tu economía en tu riesgo no, no olvídate 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 terrible ¿no? o el juez del caso Acosta de Christopher Acosta en primera instancia cuando los argumentos del juez no había entendido nada pero yo no sé si viste alguna de las sesiones virtuales cuando Roberto Pereira el abogado de Cris digamos argumentaba la defensa a partir de la jurisprudencia internacional a partir de la de la comisión interamericana a partir de en fin citaba casos la cara del juez era como ¿qué me está hablando de este hombre? ¿no? o sea no tenía nada no sabía hasta pena daba el pobre juez ¿no? este y probablemente ese juez no sé si habrá recibido dinero o no corrupción pero en todo caso era Acuña que es plata como cancha entonces ¿cómo te vas a meter con Acuña? mejor me meto con Acosta ¿no? este una pena y la otra vuelvo a la cosa autorreferencial pero vemos lo que pasa que yo hablo desde mi experiencia la otra es cuando a Pau y a mí aunque Pau pudo con tiempo digamos librarse de lo que me pasó a mí es que me llevaron a litigar a Piura exacto o sea me obligaron con forceps a ir a litigar a Piura pasajes viáticos hoteles cada 15 días tenías que ir una cosa así era como este mira al final fue una cosa donde nos mostraron un cronograma y era mira este esta juez era más rápida que los jueces sin rostro de Fujimori porque era además de hora a hora tal día tal fecha o sea pretendía que me fuera a vivir prácticamente a un hotel en Piura con mi abogado y quedarnos ahí pues este porque fue una cosa expedita sumaria y al final por más que dime al legato ese mismo día me condenaron o sea ni siquiera me escuchó o sea por las huevas perdón Adriana por las huevas digamos uno se prepara para que tienes un abogado sí no 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 Carlos desde un principio desde el día uno pobre Carlos me dijo Carlos Rivera me dijo oye esto parece más bien un juicio de la Inquisición bueno estamos en en Piura territorio Comanche es tierra del Opus Dei del Soalicio ¿qué esperas? ¿no? y ahí además el poder fáctico o sea en Lima como que no 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 se entendía mucho en Piura era re claro además las argumentaciones del abogado era Piura es católica y el obispo es nuestro referente nadie de Lima va a venir acá a señalarlo con el dedo ¿qué? no además la jueza cargando el anda con el con el con Eure y bueno Paola me contaba me contó que este la primera vez que vio entró a juzgado nunca había visto una cruz tan grande la capilla la capilla una capilla tú entras y lo primero que es no es un juez no es una oficina es una capilla gigantesca increíble eso ¿no? pero entonces ahí tú te das cuenta que los jueces están al servicio pues de los poderes ¿no? finalmente poder económico acuña poder eclesiástico ¿no? este el caso de ustedes y por supuesto de César Álvarez y cuanto más ¿no? y pero la religión Adriana la religión yo sí creo que es un tema en estas cosas porque esta iniciativa que estábamos hablando y tú mencionabas a Roberto Pereira que para mí es yo no lo conozco personalmente pero desde los penalistas es el más capo en temas de libertad de prensa y de expresión y en una entrevista con Perú 21 hablaba sobre este proyecto que te preguntaba hace rato y decía pues que hablaba sobre la peligrosidad de esta norma que quiere incrementar las penas sin ninguna justificación y que es carcelería efectiva porque según él aquí se está buscando legislar para tener una prensa amenazada con una espada de Damocles y las iniciativas están saliendo últimamente de Renovación Popular es el grupo más religioso en el ámbito político ¿no? Sí, sí, cierto y no solamente es esta esta iniciativa sobre el tema de incrementar las penas por los delitos de difamación en redes que además mira uno se acostumbra pues si entras a Twitter sabes a lo que te estás metiendo ¿no? Este y además hay muchos troles ¿cómo vas a identificar ahí a estos troles que te difaman y que se organizan en granjas este que nadie sabe dónde están uno puede sospechar pero digamos nadie sabe exactamente dónde están y está este bueno el congreso por ejemplo recordaba que en el 2015 el congresista Gustavo Rondón de Solidaridad Nacional que la agrupación originaria de López Aliaga presentó un proyecto que iba exactamente en la misma línea con el argumento de que la norma supondría la profesionalización del oficio pero perdón aquí ya estamos hablando de otra iniciativa que es la de este limitar el trabajo periodístico solamente aquellos que tienen título de periodistas y que están inscritos además en el colegio de periodistas proyecto de la congresista Noelia Herrera de renovación popular ¿no? una más terrible 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 porque además Pedro es mira a mí me apena mucho y me angustia también saber que cuando recuperamos la democracia si si yo me pongo a a recordar digamos el año del 2000 al 2010 yo creo que mi pregunta es ¿la hemos recuperado realmente? bueno pero hubo intento Pedro nosotros por ejemplo en el 2002 hicimos una ley de acceso a la información pública que es la que hasta ahora tenemos que es muy buena es más es igualita a la de acá es igualita a la de Suecia ¿sabes? ¿ah sí? sí, sí parecemos suecos pero bueno nos hacemos los suecos más bien eso sí eso sí de todas maneras pero te digo y y muchas cosas más no solamente en cuestión de libertad de expresión recuerda el año 2001 y la cantidad de medios que aparecieron Caspur con Correo empezó Perú 21 aparecían medios o sea era como una especie de sanear lo que nos había pasado en cuestión de prensa pero también por ejemplo en cuestiones de género para mí yo trabajé seis meses en la gestión de Blondet para el Ministerio de la Mujer y en esos seis meses metimos todas las leyes que eran igualdad de oportunidades con equidad de género eso ya no existe Pedro lo han sacado este congreso ha sacado todo entonces es como regresar al paleolítico es volver a a no sé es terrible porque yo digo nosotros luchamos para que estas cosas no vuelvan a pasar y de pronto estamos teniendo en los poderes por ejemplo el poder legislativo y ahora en la municipalidad de Lima y otros municipios gente que piensa realmente como las cavernas nadie nadie puede decir que tú tengas tú pienses como quieras y creas en el Dios que quieras y profeses la religión que quieras pero eso no es una política pública no puede ser y ojo que en los dos extremos no es solamente un tema de derechas pero votan igual votan igual votan igual mira el ideario programa de Serrón parece hecho con López Aldeaga al costado o sea es como y eso a mí sí me parece muy preocupante porque no sé mira una anécdota así hasta podría ser frío pero la alcaldesa de Barranco que es donde yo vivo ha quitado los grafitis de la casa de la mujer para pintarla de rosado o sea me provoco siento que estoy viviendo algo escuché es terrible renovación otra vez o el asunto de impare en fin siento que en todo sentido y entonces parte de este de este de este conservadurismo reaccionario tiene que ver también afecta también al tema de la de la prensa porque mira una cosa que es bien interesante que también he escuchado en jueces y también he escuchado en políticos es que la opinión tiene que ser imparcial dicen en qué momento la opinión no es imparcial la opinión es más bien el límite límite ¿no? y eso está en la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lo digo yo entonces los hechos son sagrados las opiniones son libres y lo que tiene que pasar es que así como la opinión y la línea editorial de un medio porque eso también tiene que entenderlo la gente los medios tienen derecho a tener su línea editorial claro por supuesto entonces lo que no puede pasar es lo que nos ha pasado en el Perú que es que la línea editorial se ha mezclado con la información ¿no? y eso sí a mí me parece grave en las portadas ¿no? en las portadas y eso ya es manipulación o propaganda o el tema de no cubrir el mítin de Sierra de Castillo a mí me parece que esa fue la por ejemplo a eso me refiero a eso me refiero que está no nos podemos sentar a discutir o sea tú recordarás Pedro porque eres parte también de del IPIS has estado muchas veces con nosotros hemos podido discutir lo puedo recordar perfectamente el caso Humala Keiko cuando hicimos un monitoreo Santiago Pedra y lo hizo el monitoreo sobre cómo había informado el comercio en la República Perú 21 y estaban ahí sentados Chicho Fritz o sea diciendo ah mira sí pues nos hemos parcializado acá le hemos cagado acá no acá sí eso es imposible sentarse ahora imposible no hay manera Petroaudios igualito todos sentados unos de Gorriti decía una cosa después Hillary decía otra y era como este debate de las personas que pensamos distinto pero que nos podemos sentar a discutir de una manera alturada para enriquecernos con el debate eso me parece que se ha perdido entonces en ese ambiente la prensa no quiere autocrítica no quiere hacer una autocrítica y pues la ciudadanía no es tonta o sea eso ya lo sabemos hay demasiado intolerancia y al final sabes que pide la gente al final la gente lo que va a decir es que regule el estado que regule el estado y eso es peligrosísimo bueno pero esta este nuevo proyecto para ejerzan los periodistas titulados este y los colegiados en lo cual se presta de alguna manera el actual colegio de periodistas es un gremio ese gremio poquito venido a menos ¿no? en el que premia a personas pues que tú dices son oye impresentables o sea que no tienen por qué este recibir pero ni una chapita o sea al revés ¿no? deberían estar en una galería así de impresentable pero bueno tengo acá un editorial de la república que conservo porque la verdad que no sé quién lo escribió no sé si salió el 23 de febrero del 2023 que se llama el huevo de la serpiente y que cita a uno de los personajes de Ingmar Bergman al doctor Bergerus ¿no? quien vaticina el la llegada y el auge del totalitarismo nazi en la Alemania de los años 20 dice cualquiera puede ver el futuro es como un huevo de serpiente a través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado yo creo que con este tipo de iniciativas hay algo de eso que está viniendo pero con fuerza o sea una cosa era con Fujimori era un régimen autócrata declarado ¿no? este desembozado desaforado pero en esta situación precaria de régimen híbrido como nos han definido oye el contrabando es permanente y maleado y maleado y bien peligroso bien peligroso además hace rato usando las instituciones este fiscales judiciales digamos para como como instrumentos pues de vendetta como chavetas ¿no? como chairas o sea ¿tú ves eso o no? si ves eso yo lo percibo muchísimo ¿no? y es como que en este limbo híbrido como dices tú pues es como un poco como todo vale ¿no? este y no hay una estructura tampoco ¿no? es simplemente a mí a mí sobre todo me preocupa porque esto impacta mucho en la ciudadanía y es la ciudadanía la que finalmente pues es contradictorio ¿no? porque en el Perú por ejemplo en el caso Castillo ¿no? la gente no nos hubiéramos enterado de nada si la prensa no hubiera trabajado como trabajó igual que en el caso Lava Jato el caso Lava Jato ha sido espectacular el trabajo de la prensa caso Orellana Orellana enjuició a 36 periodistas de diferentes medios ¿no? y somos un país que a diferencia de otros en América Latina tenemos muchos medios tenemos concentración pero también tenemos no concentrados y todos fiscalizan y hacen buen periodismo yo te digo porque yo yo sé cómo trabajan mis colegas y sé que hay buenos periodistas que están trabajando bien trabajando bien es una cosa innegable ¿no? pero tú tienes a una ciudadanía que detesta la prensa pero que se informa con la prensa ¿no? es como ahí hay una cosa que todavía no logro definir bien pero que sí creo que hay como todavía una sensación de defensa de este derecho tal vez no consciente ¿no? pero sí bueno el congreso del 2016 el libro de Andrés Calderón y los tantos proyectos de ley antiprensa que no pasaron y no pasaron no porque IPI dijo no sino porque la gente dijo no ¿no? entonces eso eso sería terrible perderlo y en un escenario como el que tú estás expresando que comparto contigo creo que es más fácil que pase ¿sí? y pues ahí yo creo que también es tarea de los medios pues decir bueno vamos a hacer un poco autocrítica vamos a reunirnos vamos a contarles a la ciudadanía a la ciudadanía ¿a quién nos financia? ¿cómo trabajamos? no sé un poco más de transparencia de transparencia para que eso no se pierda de transparencia y de diálogo y de diálogo lo primero lo veo más fácil que lo segundo la figura del ombudsman por ejemplo ¿por qué no podría funcionar en el Perú? a mí me parece que es excelente una figura de un ombudsman de una persona que está velando por el consumidor de medios y que le pueda decir al medio mire la gente piensa esto de usted esto del otro por ejemplo el tribunal de ética del consejo de la prensa peruana no era algo de eso a mí me parece que es un mecanismo excelente lo que pasa es que nadie lo conoce no tienen un real financiamiento para que puedan trabajar realmente ¿no? a tiempo completo no todos los medios están adscritos también pasa que por ejemplo el caso Willax que se picó con una sentencia entonces fue ¿no? entonces también es difícil porque mucha gente yo creo que Willax siempre ha estado fuera ya pero igual fuera es un tema periodístico porque lo que hacen ahí Adriana disculpa no es periodista sí pues es cierto pero bueno en todo caso estaba bien que esté digamos ¿no? y que la gente pueda decir qué opina pero si no está y o sea porque se pica o también por ejemplo contaba la gente del tribunal que que cuando salen las sentencias contra algún medio no lo sacan en portada no le dan publicidad a la sentencia ¿no? o sea hay estas cosas no sé yo no sabía por ejemplo pero la sociedad nacional de radio y televisión tiene también un tribunal de ética en donde la gente puede quejar y contaba su directora que no recibían quejas de programas periodísticos pero ahí estás hablando pues de un solo una sola radio informativa que se repite además son musicales porque nadie ha podido implementar un RPP alternativo hay televisión también en televisión ok y no hay no hay quejas ella decía no hay quejas de programas periodísticos sino hay quejas de esto es guerra el tema de horario al menor que no se respeta pero pero tal vez porque no se conoce ¿no? ahora yo sí creo firmemente que un ombudsman sí podría funcionar porque además tú puedes decir mira en el Perú en el año 2004 recuerdo perfectamente cuando empezó la ley de radio y televisión que es del 2004 y nunca se renovó hicimos un trabajo bien bonito con Calandria no sé si recuerdas claro estaba ahí Rosa con Rosa María Alfaro Rosa María Alfaro Rosa María Alfaro una pionera una pionera de los pelos rojos y Marisol Castañeda también una trome hicimos un recorrido por todo el Perú para ayudar a los medios a que construyan sus propios códigos de ética y sus principios rectores y no tengan que digamos usar el del MTC que es una cosa muy básica ¿no? y el mejor el mejor trabajo fue con la radio La Voz de la Selva donde construyeron su código de ética con la gente hicieron audiencias con la ciudadanía pero además como creo que hasta ahí Masen participó ahí o alguna de estas recuestadoras para hacer focus group entonces para que le interese a las mujeres a los niños a los grandes a los jóvenes etcétera y fue muy bonito ese trabajo pero claro si tú no tienes aún a alguien dentro del diario de la radio del medio que esté vigilando que esos principios se cumplan el papel aguanta todo Pedro en el Perú ahora que estás mencionando ese tema yo quiero reivindicar a Fritz que puede ser criticado cuestionado por muchas cosas a mí me votó del diario porque quise escribir un artículo crítico sobre una de las propietarias y dijo Pedro yo no te puedo dejar publicar una columna escribe sobre el Papa lo que quieras pero con era con con Marta Meyer bueno yo por Fritz le tengo siempre me quedo con el mayor respeto porque era un tipo que súper liberal en lo político y este y te dejaba publicar lo que te da la gana y fue pionero en institucionalizar una figura de un un ombudsman dentro un defensor de lector dentro del periódico que si mal no recuerdo fue Claudia no Basombrío primero fue Basombrío y luego fue Basombrío que hizo una súper buena chamba y tenías a alguien del periódico que criticaba al periódico me parecía genial súper bueno en Folia de Sao Pablo funcionó muy bien con Marcelo Veraba también un gran periodista y de hecho regresando a Fritz digo porque cuando Pedraglio mostró cómo había parcializado la información en esta elección él estuvo ahí sentado asumiendo la crítica ¿no? este me pare a mí me parecía una persona que pues sí sí era tenía su su línea digamos pero era fujimorista pues digamos pero que sea fujimorista no lo convierte per se pues en un personaje malévolo con cachos y con y con ¿cómo se llama? tridente pues ¿no? o sea la gente ¿qué le pasa? uno puede ser crítico del fujimorismo pero eso no significa que te vas a agarrar a cabezazos con el primer fujimorista que te encuentras ¿no? pero te das cuenta que ahora sí te das cuenta que ya no se puede eso y es terrible a mí me da una mucha pena porque es como o sea justamente lo lo digamos lo rico del humano es poder debatir y ser tolerante ser tolerante y poder también escuchar al otro y a veces no sé si a ti te ha pasado a mí me ha pasado muchas veces que yo pensaba una cosa y después hablando con otra persona tal cual tal cual tal cual o sea hasta el día de hoy o sea cuando en una entrevista yo ahora digo uy yo que tenía una posición determinada comienzo a ver las cosas de otra manera ¿no? es aprendizaje es enriquecerse como humano ¿no? como ser humano pero eso es muy triste y yo creo en parte porque no quiero sonar como una vieja ah las redes las redes ha incrementado esta situación ¿no? y poder todo el tiempo es porque yo sí yo pienso así tú no piensas así entonces eso ay no que aburrido realmente no estás conmigo estás contra mí ese más o menos es la consigna de los dos polos atroz 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 y así estamos en la política y lamentablemente como bien dices tú estamos teniendo ahorita un estado que está sirviendo a intereses particulares para y en ese en ese digamos en ese objetivo están yendo contra el periodismo contra la prensa contra la libertad contra la libertad de informar de opinar este y bueno pienso que es muy necesario también ahorita que los periodistas pues demostremos que somos que hacemos bien nuestro trabajo yo creo que eso es bien importante para poder recuperar esa credibilidad porque tú eres periodista Pedro sin credibilidad no somos nada puedes tener la mejor máquina la mejor cámara la mejor todo pero sin credibilidad no eso no funciona no avanza y es muy dañino también sí ahora igual no puedes evitar los prejuicios no sí que te estigmaticen porque ahí sí yo he podido comprobar en carne propia este porque uno de alguna manera se acostumbra al insulto al adjetivo calificativo y qué sé yo y después te inventa mentiras y las asumes como las anteriores y dice qué te vas a rebajar cómo le vas a responder no te dicen oye qué haces perdiendo el tiempo respondiéndole a fulano pero mira lo que pasó con Pau Gas a quien tú mencionaste o sea Expreso le hace una campaña de portada junto con una camarilla que todos dicen que no están vinculados con el Sodalicio pero juegan a favor del Sodalicio y con chats fabricados en formato Word han logrado implicarla en una investigación de lavado de activos y a mí uno de la de la camarilla de estos Sodalovers entabla una demanda calumniosa que termina gatillando un allanamiento como si fuesen a atrapar a Bimael Guzmán o a como te decía al Chapo Guzmán a un narcotraficante o a un terrorismo así de de alto calibre ¿no? Entonces entonces yo dije ahí no 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 a partir de la fecha yo respondo y aclaro todo porque si no te pasan por encima con el caterpillar Adriana como lo han hecho con Pau y como lo han hecho conmigo y como han querido hacerlo con Daniel Llovera y para terminar quería mencionar a quien tú mencionaste al inicio este muchacho Liubomir Fernández ¿no? corresponsal de la República en Puno está siendo amenazado por su cobertura sobre la muerte de los seis soldados abogados en el río Hilave el pasado cinco de marzo alucinante alucinante lo que le dice lo que le dice creo que es la autoridad la la el presidente regional le dice traidor dice traidor o sea no traidor le dice está traicionando a la región él es de Puno claro pero pero escúchame Pedro te das cuenta cuál es la o sea una vez más el concepto de lo que es la labor periodística vamos todos periodismo y gobierno para ser un buen país tú no saques nada que esté mal porque estás traicionando a la patria ¿no? está loco pues así no funciona el periodismo no es periodismo justamente eso es propaganda de su publicidad ¿no? sí pero además escúchame si tú quieres un periodista y quieres dejar de ser micio como nosotros y tener un poquito más de plata puedes ser relacionista público y es totalmente honorable ese trabajo o mercenario en eso en algunos casos mercenario también claro pero si tú eres transparente y trabajas para un político ah no bueno sí está bien porque ahí estás haciendo política pues o para una empresa o para una para una minera es el comunicador de una minera ¿no? está bien lo que no puedes es hacer todo o sea no puedes ser comunicador de la minera trabajar para el político y hacer periodismo independiente eso no se puede sin hacer tu disclaimer sí pero mira yo el caso es interesante porque en diciembre no sé si conoces el EPU el EPU es el examen el examen periódico universal es un mecanismo que se que creó Naciones Unidas en el 2006 para que los estados iguales o sea los pares se recomienden en cuestiones de derechos humanos ¿sí? entonces esta vez le tocó a Perú y nosotros por primera vez desde el 2006 que Perú ha recibido 319 recomendaciones en general en educación niñez etc primera vez que recibieron un informe temático sobre libertad de expresión ¿sí? entonces nosotros presentamos el informe y nos llevaron a Ginebra para hacer una cosa que es un trabajo de lobby con las misiones diplomáticas para decirles señores de Francia señores de Noruega a los que les interesa digamos la libertad de expresión recomienden a Perú porque la situación no está bien y yo dije bueno me invitaron a mí está bien no sé qué pero dije yo me quiero ir con gente que pueda que yo pueda dar ejemplos de cómo está y llevé a Lugos Mío me fui con Lugos Mío y con Cris Acosti me fui con Rosario Romaní la que está ahogada en procesos con Moscorima y claro era mucho más interesante porque ahí Lugos podía contar cómo es cubrir una región azotada por el crimen organizado por la informalidad por las mafias por la corrupción ¿no? y por y por este y también por la protesta social donde él es uno de los pocos periodistas en Puno que entra a las comunidades aymaras que lo dejan entrar entonces es muy interesante porque su trabajo es es muy este dedicado ¿no? es un periodista serio que está haciendo un buen trabajo y que bueno termina siendo pues este acosado de esta manera como ha pasado con lo de los soldados igual es un tipo que tiene punche y este y pues bueno y ahí está y el caso de Manuel Cayo Quispe en Madre de Dios que es el periodista me cuentan mis amigos del comercio que él hace reportes también para el comercio que le dicen el periodista más amenazado él es el único que se mete a la Pampa él tiene fuentes en la Pampa que no quieren vivir en ese infierno que es la Pampa y por eso está y sacó un perfil muy muy detallado del nuevo presidente del Frente de Defensa de la Pampa que es un tipo pues te puedes imaginar que es y a partir de ahí empezado a recibir amenazas lo tuvimos que sacar a Lima le hemos tenido que poner seguridad cámaras de seguridad en su casa claro ahí sí te queman en una obviamente pero es un periodista que está informando informando sobre su región y está diciendo cómo es ese infierno que es Madre de Dios y la depredación y etcétera y bueno igual el tipo está ahí no sé pues con 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 solo ¿no? un poco solo y así están trabajando muchos periodistas de regiones que que están que están en una situación bastante vulnerable mira no sé si lo leíste pero quería compartir contigo ya para 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 cerrar esta esta conversa que ha estado bien bacán eh a Lugomir lo entrevistó Carlos Paukar hace poco en el suplemento dominical de la república ¿no? y hablaba él sobre su particular visión ¿no? como puneño como periodista de Puno sobre la cobertura que da la prensa de Lima que a mí me fascinó porque piensa igual que yo ¿no? o sea este hablando pues de esta mirada centralista de 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 los colegas de Lima ¿no? dice cuestionan sin entender el contexto sin entender el fondo de las cosas por ejemplo en Lima cuestionan que no deben bloquear carreteras pero entonces ¿qué qué piensan sus coterráneos de Puno? en tiempos de paz ¿cuántas huelgas hemos hecho y no nos escuchan nunca nos escucharon no existimos para Lima ¿no? eh y los medios de Lima no le dan valor a nuestro descontento si tomamos la carretera si nos hacen caso o sea él no está justificando la toma de carretera si yo tampoco que conste pero pero digamos o sea esa 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 cosa no se ve se ve vandalismo salvaje terroristas estigmatizan inmediatamente están contra el desarrollo contra el progreso oye el gobernador pide la plata a tu región para qué vienes a Lima ¿no? y la división la cera o sea dice dice más abajo este de verdad que es un capo este pata me ha me ha caído muy bien el libro ¿crees que desde Lima no se conoce el sentir de Puno y otras regiones? le pregunta Carlos Pauca es que hay un centralismo en todo sentido en Lima dicen estoy viajando a esa región estoy viajando al interior del país estoy viajando a la sierra pero si somos un solo país ¿por qué esos miramientos? ¿por qué esa distancia? ¿por qué las diferencias? no estamos integrados un pensamiento sencillo pero absolutamente cierto la prensa es bien ombligista Adrián no solamente la prensa los limeños en general bueno sí sí es como pero sí me parece interesante porque por ejemplo si tú tuvieras medios interesados realmente en cubrir lo que pasa en una situación o específica o general de alguna región tienes que mandar a tu periodista tienes que dejarlo ahí dejarlo ahí que trabaje que mire que entreviste que piba el sitio mucho de este trabajo se hace por teléfono por esto ayúdame tal no sé qué entonces también tiene que ver con la precariedad los grandes medios no tienen corresponsales pagados en planilla o sea como debería ser para que puedan dedicar un trabajo a tiempo completo a ese medio entonces son muchas cosas y está muy estigmatizado los peoranos son así los serranos son así los selváticos son así ándate hace un recorrido un ratito nomás y como periodista pues tú no se da cuenta cómo es la situación no es este no necesitas este yo creo que pero claro no hay plata no hay gente no sé qué entonces ya informa la sección nacional tiene media página en el periódico y un segundo en la tele este y pues no no o sea no sé sí es un problema estamos un poco complicados la verdad como país eso es la verdad un poquito jodiditos bastante pero con fe con fe así terminan todos mis invitados vamos con fe igual hay que tener fe lo peor es que la mayoría de tus invitados como yo no somos católicos o sea que tenemos una fe de no sé qué tipo pero bueno alguna fe fe en uno mismo eso es importante tener fe en uno mismo es muy importante y en nuestro país es lo máximo son los que están gobernados por esta gente mafiosa horrible no estamos es que es como que tengo una sensación como que estuviera atrapada atrapada con esta gente que nos quiere hacer un daño yo lo he dicho acá yo me siento como un rehén me siento secuestrado ¿no? por un ejecutivo y un legislativo por eso yo creo que la única una de una solución muy buena solo que es muy impopular decirlo pero una solución muy buena Napalm Napalm no ya que la protesta social no funciona porque no no ha habido cambio a pesar de que hay 60 muertos es que dejemos de pagar impuestos ¿qué pasa si nadie ningún peruano vuelve a pagar? ya pero ahí a ver qué hace yo te sigo yo te sigo pero tendríamos que ser todos Adriana no tendríamos que ser todos eso sí todos pero pues todos estamos rehenes o la otra no vamos a votar a la siguiente elección hasta que se se reforma haya una reforma política que haga instituciones que forje instituciones tal vez deberíamos hacer política para convencer la revolución hay que hacer la revolución y la resistencia de verdad la resistencia democrática Adriana un gustazo conversar contigo que te vaya muy bien en tu viaje nos representas muy bien y nada hasta una siguiente ocasión muchas gracias Pedro muchas gracias gracias por este espacio por conversar por esta catarsis y te voy a decir como te lo digo siempre a mí me encanta tu set de televisión pero Pavo me ha dicho que le pongo un biombo no, si es increíble provoca meterse a tu cama no todos piensan lo mismo gracias Adriana cuídate mucho abrazo querido adiós la siguiente entrevista chao chau 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 chau